maje no ya hice algo era era de hecho era era el driver más que nada sea lo hace olvídalo papá no puedo no puedo yo soy de control si tomo a pereza si necesito aprender pero me apereza a pereza y traje ayer no se me lo grabó el directo quería hacer unos vídeos para para fregar puede ser en el juego de cipollas le había dado que no sé por qué y yo le di lo siguiente igual quiero conversar la web y ms 4 pero si le pongo el filtrado parece que si le quito esto no sé por qué sale aquí sale bloqueado no sé por qué si lo tengo en pantalla por una razón el monitor es wise que entonces como el monitor es más de 1080 yo lo puedo estirar yo lo puedo ver bien pero a la hora de que lo capturen en el ois a la transmisión me sale con bordes negros tipo cinemático vamos a ver la diferencia ahorita de con lo que pasó ayer por el colmo de ayer este no se me guardo puede ser creo que si me voy a comprar de hecho que hermanos que lo tiene y según leo y lo puedes usar en los dos entonces creo que sí y ahorita y la promoción de un dólar del del bien así es a me que nico siempre al inicio de la transmisión pierdo unos fotogramas pero de ahí no ayer no tuve ningún problema slow and steady slow and steady aquí es cuando no seas experto repitiendo las misiones una y otra vez saluda a la chiqui dejé un driver del control y ya listo Y ahorita hay que lloyar Estás llorando más tarde. Sí, estás malo. ¡Mirad! Estoy enviando las encargadas. Están en el timero, así que se apetece. ¡Oh, joder! ¿Has escuchado eso? ¡Sider! ¡F*** a los policías! ¡See! ¡Hit the shutter switch! ¡GET DOWN! ¡GET DOWN! ¡Blame the pricks who called you out here! ¡I ain't laying down for them! ¡Who snitched? ¡GET UP! ¡Corran la curva! No voy a ir por detrás. Y es que no sé piensa ni el tiene. Ahora sí. Hay otro idiota Hay otro Hay otro Hay otro Yo fui tu papá No, vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir No No Be an idiot Get out of the way Or suffer the consequence Dumb fucking cops Hermanos, pero esta mierda que me han encontrado ayer Era tan difícil Can't be many more cops in this town Bring'em This is fucked, man The thing is blown I got my share It's still wide open The car's up here, let's go Move, come on The kid might have failed This wasn't in the job description I'm on the scene I'm on the scene Let's go Let's go Get to the car No No, y él es esta mierda en el rostro Lo quería guardar este escrito, no pude El que se va a perder La operación de los directos no pude We got a window, let's go Let's go, let's go, let's go Lo único que está ahí es que estoy jugándose 5 cambios de horario aquí No Y él no es el problema No 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 No, todavía no. Si lo quiero porque todavía no la tengo. We're moving in quick, we can beat the train. We're getting there. I should be coming in, and I should be earning. That's right. Come on, let's get to the chopper. We move quickly we can beat the train. We're getting there. Pero ya no tengo el paro, si lo quiero cuando no me pongo. ¡Mierda! ¡Rodblock! ¡Va a la derecha! ¡Va a la tren, hombre! No me pasa mucho. ¿Dónde diablos está el chopper? Voy a buscar el fondo. ¡Es una mierda! ¡No me voy a matar! ¡Bien! 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 Y el juego lo regresa ahí, acá. ¡No! 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 ¡Ohulation midea! ¡Puede que sí! Puede que sí, no todo eso. Carительно, no todo eso ya, no... Yo creo que sí, pero Spiel label. Dependo de donde lo compres creo. ¿De dónde lo compres? Tienes hasta 3 días para regresarlo un poquito más. ¡No uso de stupidnotes, chico! ¡Bien! yo sé que yo sé que es el juego en el código es el código lo que recibí yo pensé que me dar ganas de probarlo solo que yo sí lo probaría en amazon porque tengo prime me sale mejor no me sale mejor en el prime baby pero fijo 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 si quiero probarlo los de amazon los pasar dejando en un amazon con access point normalmente un ups y eso es todo no importa si la casa está dañada no importa nada eso fijate solo lo regresa y ya también chance de encender el aire no siempre es un buen ciudadano no murió de muerte de un héroe pero él era un hombre nuestro Señor fue crucificado con dos cosas así que quizás no deberíamos encender nos nacimos de la muerte y nos matamos de la muerte y en este momento es como cualquier persona normalmente cuando algo no no me gusta no me sirve pero sabemos que vas a mostrar la gracia a nuestros amigos normalmente cuando algo no me sirve un producto no me sirve lo dejo ahí si al respecto no me sirve el matrimonio el matrimonio el matrimonio el matrimonio el matrimonio tu hijo James es buen hijo En Amazon no te preguntan tanto, es como que lo pedí por error, no funciona, una cosa así. Va a depender. ¿Por qué? ¿Porque ha ayudado a los malditos? No. Él se sitúa en su a** todo el día, y en Amazon tampoco tiene que lidiar con las personas. Él juega ese maldito juego. Y si ese es nuestro standard para bienes, no es verdad que este país se despegó. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Hey. Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, man. I want to buy a stabilizer for the camera. I want to buy a stabilizer for the camera. A ver como es, como es, como esta Ah, vi unas en Amazon Alien muchas empresas que están decentes Ahorita tengo una silla de comedor Tampoco me voy a gastar 400 Como la de Balmo y la de Broforce Creo que se siente como lo supo Tampoco se debe estar alrededor de un lugar Si, está presionando en la sangre, hijo Otra producción de Maravis Te jure, изв featuring, amigo ¿Puedes decir que sucia la Berto Beach House? No, amigo, no puedo Man, te vies yo Si, de hecho, sí Es el viejo en el de aquí con el árbol blanco Eso es aquí, es una tienda aquí muy bien. Lo voy a revisar. Tarde lo voy a revisar. Me va a revisar lo que dice el link. No fuego tú porque después no se puede ver nada. Y todo esto se pagó con mal crédito. Venga a Daddy. ¿Quién quieres, n***? ¿Vale? 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 ¿En serio, hermano? ¡Esta mierda tiene robo-roof y todo, n***! Debería haber pagado a Nizzo. Bueno, tienes que gritar, porque eso sí. Sí, sí. Quiero ver lo que ha hecho. Tú estás hermoso, n*** ¡ sampai a eso! Siento cómodo. Solo aquí. Lo quiero que les ponen el logo. Eso es lo que los más pensan que los más hace mejor. Tengo que ponerle el logo Y por 400 dolares no denme nada 400 dolares por esta mierda Esta regla y todo Hay diseños que son bonitos Pero mejor le compro un porrito Le digo a alguien que me lo haga Hasta la costurería Y se fue Si pudieron ponerlos en la caja ¿Cómo se sienten? Mira la diferencia Ayer iba horrible No A ver que todavía me siento Vamos a ir a la dirección Vamos a mostrar a estos filmes Como lo hacemos Oh, estamos filmando Para la verga O sea, no sé dónde lo chismé Iba a chumado el carro Dame un mamón Gracias Yo te le doy un champón No Ehhhh Come on, Frank! Whatever you say Oh, it's time to get those bills Hey, watch out! After you feel me? We hangin' left But I hear you Hello, my name is Yogi Yogi I open up, Bobby give me some room You won't room Go lose some weight with your fat ass G-boss a-lo Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete! Me da la decisión de la seguridad de la seguridad se siente. Ahora sí cambiarla. Estoy tan acostumbrado a usar los joystick que ya es parte del... como un reno. Ya sí... No, si eso es fuero, man, si eso es gambe, es este, no sé si es gamusa, o como tiene otro nombre, en español tiene otro nombre, y, y esta mierda, loco, ahí tienen la empresa donde están o tienen una, no hay gamer, y ahora es como se le da en español. Por favor no le da told power, pero eso no da глаза, si les cae, hay que estar las pelando, hay que estar la combate a ti cada rato. uges. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No más! ¡Eso más es como un carero! Esto siempre lo está bien Es como... Hay cosas, no entiendo, por eso es que quiero Hay cosas que yo por calidad a veces digo que está bien, pero hay veces que se les pasa la mano Se les pasan las manos con la ciudad O sea, hay unas chinas, nada más, el túnel es 100 pesos No la veo caro Y se miran súper buenas Ahora, la otra cosa es que me la vienen a dejar, como a riso Otras hacen bien, pero cientos dólares fue el envío, los taxes Dolor de cada vez Para que se me dañen un año Si Ah, si Prefiero comprarme una de la piscina Yo la he pasado vi en un Goodwill, man No me la puede comprar Porque era cuando acaba de venir No me la puede comprar No me la puede comprar Tú eres un racista y yo no te gusta Y no te vendré este caro No te vendré Tú te haces que mi piel se caer, tú neo-nazi Tú eres todo lo mismo Tú eres desgustante Este racista me insultó Hey, ¿qué tal? ¿Qué te llamas? No, no, no me llamo a nadie ¿Qué diablos? Yo digo... N-word Eso no es genial, hombre No lo digo Estás bien Y debes mantenerlo bien Porque este hombre aquí Es un negocio internacional Un multicultural Un multicultural Siempre pasa Se van dañando Por ejemplo El cojín se va dañando Y tú tienes que decir Que cambiar Que te salverga Y que normalmente no se cambien Puede tener que cambiar Para comprar la nueva ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este hombre aquí? ¿Este? 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 Es un carro real Creo que estás bien, Lamar Tienes un regalo de taxa Lo entiendo El dinero es un problema El dinero no es un problema Este es el mejor carro ¿Por qué este? Es un problema Es un problema Es un problema Mira, hombre Tengo que ir Ey, Simeon Estoy fuera Te llamo Te llamo Es la mejor parte, hombre Entonces, Jimmy ¿Estás seguro de que eres un hombre suficiente? Toma la rueda Y mostrame Siempre Todas las veces Se ponen durito El culito, güey Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Sí La de Loja y el texin No, ella es sexy 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 La de Loja y el texin La de Hermann Miller no la deja de estar Ya me imagino Ya me imagino Si fuese eso Estás loco Estás loco Entonces, si están loco Ni que fuera que No existe No puedo No creo que exista algo tan caso La vamos a revisar después La gente es vulgar La gente es vulgar No, están vulgares Son vulgares Son vulgares Son vulgares Y hay nero Ahí me voy a meter donde el vecino Que se la van a dejar en 400 ¿Sabes qué? Si no se vende bien Olvídate Que van a sacar un montón de promociones Todas las veces como se vende Porque yo no creo que la gente De mi tiene su dolor Por lo tanto Me compro huevo de sala completo Y más todavía me sobra No, 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 no 15% Si lo que te va a costar Es un 1450 Es un 1450 Que clase muñeco No, sin parecer a la chaca No, no, no No, no, no Es demasiado caro Adiós No, no, no No, no Esto es Lo que nos dijo No eso ¿Tengo que ahorrar una parte de un carro? No más carro pero.. Un carro No, no No, no No, no a mi 300 no es nada no es un actualizador que yo creo que vale 20 mil 200 20 20 Decidme como, como la, 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 la Miren, miren, miren los pixeles, miren los pixeles en el espejo, que bárbaro Después lo voy a hacer, no lo voy a hacer Observación Después lo voy a hacer Pero, no, mira Es que hay más cosas, vas a decir aquí abajo Ok No, pero ahí no hay más cosas, miren Oh, aquí está, tenés toda la razón Ahora sí Tenemos que reiniciar Y ya está Y ya está en alto quería probarlas de hecho de hecho las quería probar eso se quiere ver cómo la no pasa nada que me da reiniciar de todas maneras lo que voy a grabar hace nada más me preocupara si se hubiese cerrado solo eso sí me la preocupa creo que está no 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 y mis malditas ¿porque me odio a mis malditas? ¿porque me odio a mi maldita? ¿porque me odio a mi maldita? Pintaculazo como se pone loco cuando Puma chupurro ¿porque me odio a mi maldita? El mercado, mi chico. Liquida es una mierda. ¡Vamos aquí para que te daré la nueva lista de repos. Ok, chico. Yo estaré aquí cuando me envío un cambio. Hoví,τόf,NPC Sifo,no,FV Pagúdez Tres 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 Estas radios son como las de aquí en Miami, que solo las mismas canciones se llenan todos los días. Está joder a las dos. Y todos los días en el trabajo ponen una radio, porque es un warehouse, es un showroom de muebles. Ay, es horrible. Y todos los días la misma música, la misma música. Cinco canciones pegaron, estas cinco canciones se las van a poner todos los días. Cuatro canciones, muy bien verlos. Muy bien, me mantendrán. Sí, mira, mira, hemos trabajado juntos por unos meses, ¿no? Por eso estoy muy honrado de anunciarles a ti que tú eres empleo del mundo. En todos modos, felicitaciones. No fue fácil elegir un ganador. Sí, yo, Lamar, tu esposo Satya con la Twitch. Mira, ha sido un gran honor, hermano. Pero tengo que avanzar en mi vida. Esto parece que todo lo que hago es que las personas me digan lo que hacer y no lo hago y nada cambia. Te digo lo que, mi hermano. Tú me digas exactamente lo que quieres. Y yo voy a explicarles a ti por qué. Para cambiar, porque es solo las mismas. Bueno, hoy es repositorio vehículos que los malos han comprado en rentas exorbitantes. Pero mañana, juntos. Yo nunca he tenido un hijo negro. Pero si lo hiciera, quiero que él sea como tú. No, no, niggas. ¿Qué tal, Lamar? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get a- Man, fuck this employee of the Month shit, man. When there's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog. Big nuts. When names are on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking. Next to it, it needs to say, winner. Maybe next month, huh? Fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is not just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid that was switched. His name is Esteban Jimenez. Is he in the gang? I have a friend of mine. 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 We have a friend of mine. We have a friend of mine. Fuck you. And come on. You're about to get out of the ass. So... So... We're going to get out of the way. Magellan now. And you're still running with that old raggedy ass here? No, they're not going to get a shot. I've never told you to be a old hairstylist type bitch. But now it's all starting to make sense. You drive. Hey, when that motherfucker took the bike and that same thing to do, you have to do with the tattoo on your face and shit? Yeah. I'm sorry. 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 Yo me lo metía como caballo Me daba miedo Vaya, lo dije yo luego que tengo que dejar de ver tan seguido Nada más se poteca el vengado Yo pensé que ahí era más divertido O sea, no más divertido que no salga más gente Que llegara, que fregara Por los clientes, vos sabes ¿Dónde estás? Eso no es mi vida, tío ¿Cómo es el chico con los ojos? De alrededor del camino Marcos o algo Estabas ganando por él Y luego obtuvo lo que iba a venir, ¿verdad? Eso era diferente Ese chico tenía que venir Yo no quiero aclarar a los que te arrepenten No sé, atenderlo No entiendes Mira, chico Esta vez estamos legítimos, homie Esta honesta Va a terminar con nosotros Comenzar en el mundo Por lo menos No, yo sé Querer confirmar todas las citas Y todo el alboroto Si tenían citas Si no, no Y ver que si tenían todos los que Ustedes tenían los productos Y esas cosas Ya te entiendo Ya te entiendo Ah, como fue en la época Ya te entiendo Ah, como fue en la época Ya te entiendo Ya te entiendo Ya te entiendo Ya te entiendo No te entiendo No me gusta No te entiendo No te entiendo No te entiendo y y vos que le dijiste le puedo instalar el para la paralel de esto me enterré en la cara de no sea vulgar y 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 dice que dice que lo dice que su técnico personal si se lo puede así que no y 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 Hey, this was not how I saw my day going. Yo no, this was in the air. I didn't want to burn anything without water, I didn't even see you around the hood. esa de la que te dan es normal tu refrigerante tu no lo ya la ventaja es que el case ya traía y la que yo le compré he out here grind towing cars paying bills we got 5-0 on this tech billionaires think they're rocket scientists race to pluto the amateur space race reality show how is possible i just hit that police we got to go 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 and we got to go we got to go op No, y puede ser que no, pero fíjate que tampoco querían perder el tiempo. F1, no sé qué tendría que verlo, pero no sé si lo que es para decir. Pues fíjate que yo no le siento que me hagan ruido, loco. Cuando la uso solo y todo sin audífonos, pero fíjate que yo no siento que me hagan mucho ruido. Yo, ¿verdad? Policía, hijo de puta, que joder. Sé que ese modelo loco la están vendiendo carísimo y yo la agarré como muy interesante y siento con la tercera. Por eso es que me sentí que no me salió tan mal, porque he visto otras que salen carísimas. Porque es una acta venía hasta con su muñequito y todo, que aquí lo tengo, ¿eh? Sí, yo sé, eso fue bastante los tres. Me gustó bastante, yo sentí que era la que me salía mejor. También fue un new game show, pudiera... Fíjate que esas nunca las considere. No, 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 eso sí, siempre, desde que empecé, yo sé que sabía que para hacerle overlock mejor no hago nada. Ok, ¿qué es lo que vos decís? O sea, esos los dos vos. De hecho, te voy a enseñar, creo que aquí lo tengo. Venía hasta con esto, mire con este muñequito. Se viene con el ágil y todo el alboroto Es como un tipo de batman Quiero ir mostrando las cosas que tengo Porque tengo unos puntos que me compre hace rato Pero hace rato, hace como un año Chuyo, suga Me mover ese cpac y sabes que lo haré para ti Eso no es lo que estoy diciendo what the fuck happened to you Lo que si quiero ahorita es la tarjeta de la capturadora Yo me traigo el play y me pongo a jugar aquí y ya está Mira yo quería comprarme una La que me compré era muy sencilla Pero me cubre La mía como te digo, como la agarré en promoción, el combo No tenía mucha opción Pero si me quería comprar una muscular Y quiero meterle todavía Sí, porque se mira súper mejor Se mira mucho, pero esta me sirve Con si cambia generación de procesor más, Lainte ahí sí De hecho quiero comprarle la otra dos slot Para tenerla por lo menos con 64 También la han esperado Pues fíjate que esta trae un montón Yo creo que trajeron un puerto tipo C Sí, este trae varios Y yo quería que trajeron un puerto Por lo menos un puerto tipo C Así yo trabajo con Fíjate que traje dos lo que es 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 lo que pasa es que se transfieren la app a no me acuerdan cuántos lleves por segundo en el puerto tipo c entonces por eso me los compro con tipos y porque hoy está bien bien no más prácticamente prácticamente eso casi no loco por la valla por la por la velocidad ss de nada en nicaragua si tengo pero lo que tengo uno externo pero es ahí donde me archivo toda la información y el resto a mí no están todos los cables porque a veces mira yo se ocupó bastante el funcionamiento grande pero también tiene que ser rápido entonces casi no tengo una como te digo lo tengo externo nada más que donde guardo el material todo y subiendo cosas así por ejemplo las fotografías yo las guardo un año normalmente y después las borro me quedo con las que más me sirven y ya y voy borrando y voy borrando y voy borrando por eso más que nada tengo uno como de ocho teras nada más pero 3.0 uso más el que te digo mal pero es que es que los gráficos que con los que se juegan hoy en día no son jamás acordate lo que esto pasaba a ver eso pasó con el play 4 y el y el ps3 por ejemplo los blu-ray son parecidos son 47 57 gb y cosas así yo todavía tengo ceras porque yo puedo deshentarlos me paso un juego y deshentarlos casi no tengo juegos que me los vaya quedando así por excepción todos los gráficos que tienen hay unos que parecen películas desde la guerra yo me quedé asustado cuando lo empiezo a jugar por eso nunca lo jugué en el play 4 y el forno y cuando lo juegas fíjate que yo no he tenido tantos problemas porque yo no hago muchas cosas aquí y hay muchas cosas que bajo en el trabajo y después ya yo les traigo descargadas esto es lo que yo normalmente hago aforo lo que lazione mm yo luego debo suscriptores lo que es que te vienes aquí para descargar la carne lo que es que tú estás hablando wow me veo un balón del portero y algunos de estos rumores más visitantes son muy bien clonamente ¿Qué? ¿Un hombre blanco caminando en Vine? ¿Te crees que es Clay P.G. sellout? ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Ah! Me lo siento, hermano! No tenía mis contactos... Yo me amo a los blancos. Yo me amo a los gangsters. Yo me amo a los gangsters. ¡Yo! ¡No! ¡No me voy a anquejar! Aquí en la casa funciona bastante bien. El hombre tiene un hombre. Es su negocio. Es su negocio. Es su negocio. Las otras cosas, las traigo de fuera normalmente. Los que voy a descargar, los traigo de fuera. Programas y esas cosas. ¡Oh, p***! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Miranda! ¡Miranda, te adoro, Miranda! ¡VacTV! 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 ¡No, no, no! ¡Muy fuera tu p***! ¡Oh, no, no, no! ¡Nos podemos hacer un poco deALLos aquí, hermano! Tenemos una ventaja... ...el mismo ejemplo. ¡Prato, bratito! ¡Ahora! ¡Que en el dinero, hermano! ¡Ahora! ¡VacTV! 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 ¡Si ella salga, me perderé mi mierda! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está con esa lima! ¿No puede esto ir más rápido? ¡Vamos! 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 ¡Hey, tú realmente no es saludable! ¡No puedo dar el piso de aquí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡No me crees! ¡Esta está slamando una boleta de velocidad ahí! ¡Esto es el piso de aquí! ¡Es en el interés público! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los fans tienen el derecho de saber! ¡Vamos! ¡Ave, no le dicen que la SILICONO es por nada! ¡Ave, me creo que es un hombro en un túnel de las fiestas! ¡Pues, me encanta! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No es malo que toda la ciudad está en terapia! ¡Apúñalo, cabello! ¡Te amo, Miranda! ¡Tienes un ángel! ¡Un ángel! ¡No hay nada especial de ti! Y, de nuevo, no voy a parar hasta que tenga una vagina. ¡F*** tú, Beverly! ¡Esto es mío! ¡Oh, no, no! ¡Es ese botón de Maddison! ¡F***! ¡Está obteniendo las tiras de dinero! ¿Dónde está tu dignidad, hombre? ¡Vamos a Miranda! ¡Nos no podemos dejar que él compara mi exclusión! ¡Vamos a él con él! ¡Vamos a derrotar el weasel! ¡Está en ese maldito! ¿Estás louco? ¡Estás louco! ¡Estás louco! ¡Te vas a perder, Beverly! ¡Viva! 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 ¡Ajá, la resta de mí! ¡Hagá! ¡Hagá! ¡Tiene pie con ti! ¡V に estar juntándose! ¿No puedo disparar? ¡Sí, sí, no! ¡Para esto es así, Beverly? No está tomando mi gloria, ¡no de nuevo! Que no llevo armas, creo Oh sí, he downloadado tus fotos a la calle, Madison Ahora crezca y obtenga un nombre de chico Ok, hermano, vamos de aquí Ya estoy tarde para otro negocio Yo nunca lo he usado Porque hay otros que no funcionan para mi arriba Hay unos que se llaman Spectrum Ok, ok, no te arruines el pie Creo que tengo una foto de Miranda Entonces, ¿cuál es la foto? 50-50, ¿verdad? Bueno, pensaba que el carro cubriría tu parte Quiero decir, hice todo el trabajo Ah, lo que pasa es que hay gente en ti, nosotros no lo teníamos Porque me decían que aquí no llegaba Esta gueta no tenía cobertura aquí Por eso nunca lo usamos Por eso nunca lo usamos Es una hermosa relación abusiva Ok, hermano, ha sido una educación, chico Mira, sigue haciendo el mundo un lugar mejor ¿Me escucha? El público necesita saber Los fans merecen respuestas Si, hermano Mira, de hecho me mandaron un correo hace poco Y me lo subieron a 300 Yo tenía 200 Me lo subieron a 300 Y gratis, hermano Hey, hey, hey ¿Cuál es la manera de la próxima semana? Continuaremos la procura Para la verdad Mira, no te esperes por mí, homie Oh, estoy esperando por ti, homie Si, lo estoy haciendo ¿Pero qué? No, sí, lo estoy haciendo Si, hermano, entonces Si, la voy haciendo por que está el suave Si, la voy haciendo por que está el suave No, 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 no No me fije tanto, estás, con una, no Como yo casi, el de su vida, como te digo, estoy haciendo juegos, mano yo casi que les decía regresen 1200 y regresen los de su vida yo a su edad tengo como 15 o 20 pero mínimo 3 más yo creo Se me va a correr el huevo puta No, acordate que ahí son las elecciones Por eso es que no creo que lo mires ahorita Estos se han en el water En realidad. Las elecciones que son un chiste en mi país, suma una broma que otra cosa. Esas son las maneras que hay que regresarles. ¡Hola! ¡Aquí vas! ¡Oh, tú eres tan dulce! No estoy de aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Y además está más fea. Es que no puedes dejarlo todo, ¿entendés? Así como que no pasa nada. Es más, se se olvida, ¿eh? No estoy de aquí. No estoy de aquí. ¡Ey! ¡Esta rueda es tan Epsilon! ¡Vamos! Tengo rato que además no me di cuenta. Después de que estaba jugando Among Us, además me di cuenta de nada. Claro, pero es que no puedes dejar de hacerlas, ¿me entiendes? Porque tampoco puedes ir con armas y eso porque no... Hoy en día no funciona así las cosas. Tampoco pidan intervención de otros países porque eso no funciona. O sea, no es que no vayan a funcionar. No va a suceder. Es que son un montón de cosas, ¿no? Es horrible, espero que... ¿Qué vas a hacer? Magen necesito estar en una página de día regreso porque a veces si no me van a dejar un baño y me agodore. Ambie, pensé que se iba a morir. Yo siempre pensé que se iba a morir. Yo sí, sí lo pensé. Yo dije, yo tuve fe. Algún día se van a morir este puto con esta enfermedad, dije yo. ¿Qué dices de mento? No te preocupes. Entonces, ¿qué tienes para él? James De Santa, algún chico. Ya está tarde en sus pagos, y tengo esta mala sensación, que va a hacer más daño a la carro, que nos podemos volver a la casa en los pagos exorbitos de interés. Solo vas y compras. La casa está en... en el Hempstead de Eclipse. Es un SUV. Algún chico de Rockford Hill de la Paz, no se preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Try to bring the car back in good condition, eh? I gotcha, no te preocupes. Es tan bueno verás, mi chico. Hey, good luck in... en la escuela, eh? Así que... Mr. Kenneth. ¿Estamos en... Financiación? Financiación? Parece que es un problema malo. Ah, por la color de mi piel, tú crees que soy un escamón? No, no. El color de piel no tiene nada que ver con eso. No, no. Tampana nananananananana. Vamos, quiero comprarme la capturadora para jugar a otra cosa. Quiero pasar el Zelda de nuevo antes de que salgue el nuevo. Este otro año va a salir y este va a ser perro. Aquí hay más, hay el de Pinolandia el más rico que he probado. Aquí hay varias fritanas y cosas donde lo ven, pero el de Pinolandia el más grande. No lo he probado de Cañarada, pero hasta ahora me ha gustado más el de Pinolandia. Aquí hay como cuatro fritanas y todas las he probado. La Reina, Tistapa, La Raca Caca y el de Cañarada no he ido. No, 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 no. ¿Será porque es más peso? O porque sí, pero no lo he probado. Lo voy a probar, tío, a ver. No, madre, la manuelita así no. No me gustan las manuelitas. Eso sí, no. Con Panquei no jodas. Es que las manuelitas no me gustan, madre. Nunca me han gustado. O sea, tengo años que no las como porque nunca me han gustado así que ya. no me gustan las manuelitas. Lo que pasa es que no me gustan las manuelitas. No me gustan las manuelitas. las manuelitas no me gustan, que voy a hacer, aqui vienen unas enchiladas asi, por las de las de la chelona yo creo, esas si son buenas, y el chicharrón, los puñuelos si, los puñuelos es que a veces las manuelitas no me gustan, siento que es un panquea y ya, siento que es como un panquea el puñuelo si es porque tienes un masivo gaper, chicharrón f***, Harlow, eres muerto, muerto, dijo que tuve un masivo jimmy me llamó una mierda tried a knife attack me, no one creeps on the chain dog my niggas sí, posiciono tu piñuelo si te llamas administrador, eh, sabes que, yo soy administrador muerto, dy p*** idiot Aún lo amo, pero no lo he probado, tengo que ir, creo que yo nunca he ido a la caña brava. Eres un verdadero pro, señora DeSanta, un verdadero pro. No, 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 no. Eres un gran estudiante, ahora solucionas esas piernas. Ok, ¿como esto? Sí, solucionas, ahí está. Y seguidlo, perfecto. Ok, creo que lo entiendo. Lo estoy haciendo. Pipinolano no me gusta la carne, es lo que más me gusta. El resto casi no. Una vez probé un guiso de chilote. Un guiso de chilote, maje, para ver qué tal. Maje asqueroso, horrible, horrible. Ey, Simeon, tengo la carrera, hermano, vuelvo. Si realmente traes la reposición a mí esta vez, puedo tenerla de vuelta en la calle antes que el día esté terminado. Esa es una 9mm semi-automática, presionada contra tu espalda. ¿Eh? Vamos a mirar. Vamos a seguir conduciendo a donde vas. Ey, vamos, hombre. Esto fue un trabajo de reposición. El chico estaba detrás de esa mierda. No es posible. Considerando que mi hijo recibió el auto. Y mirando la forma de que estás haciendo esto, mi opinión es que eres un crédito. Crédito, ¿no? ¿Qué serio? Yo solo trabajé la mierda de repos. Me aprecio a un niño que sigue las ordenes sin tomar responsabilidad. Sí, tal vez un día tendremos una cerveza y explicaré cómo funciona realmente el mundo. ¿Cómo le da la cámara? ¿Un cargador, cabrón? Por el nombre de Simeon Yotarian. Entonces, este negocio, ¿se vea legítimo a ti? Mira, hombre. Es solo entre él y tu hijo. No te preocupes. Me y Mr. Yotarian. Vamos a trabajar esto. A ver, para mientras la vuelvo a encender. Se hizo. Acá está. Ok, ahí está. Un segundo. La ventaja conmigo es que yo lo puedo resolver fácil. Acá. Acá. Ahí se escuchó. Todavía no me he comprado el domingo. Vale como 20 dólares. No sé. ¿Qué es lo que me quiero comprar? Tantas mierdas que hay que comprar. Ok. Repito, muchachos. Repito, muchachos. Repito, muchachos. Y... We are back. Please. Ay, te espera. Ay, te espera. Nosotros nos invitaron a un asado. Ahorita. Si. 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 Un cumpleaños. Me invitaron a un asado. Hey, man. Es Jess up here. Ok. Stop the car. Stop the car. Hold on. No me... No es que no me gusten. Las... Las comí mucho. Las baleadas. Yo creo que fue eso lo que hizo. Que ella no me gustaran tanto. Que ella no me gustan. Aquí no me gustan. Aquí hay una señora que las vende a una cuadra. Aquí, loco. si me gustan si me gustan pero por ejemplo tengo como cinco meses no comí como uno porque hubo un tiempo que las comí casi diario en el desayuno me las comía muy no chupote le siguen más con esto estábamos seguido yo me compro un burguizo y un bol pero el bol no me lo compro el mismo bien y la salsa de queso blanca pero si me gusta más el burrito que el golpe espero que aquí cerca de un restaurante venden hay un restaurante mexicano que me gusta mucho los taquitos los taquitos los taquitos los taquitos los taquitos que no es un idiota malo pero eres un maldito 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 no te hace que me vuelva a volver No, 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 no. La próxima semana, sí, yo creo, más o menos.